La he probado con el propio... Ahí La he probado con el propio... Señoras, burlaís conmigo... No me burro, grinaldo... Que de verdad te lo digo... Y a qué hora, mi señora... Compriréis lo prometido... Alzo de la medianoche... Cuando el rey está a dormir... Me voy con una sensación... De una vez más que he estado ahí... Grabando, necesito escuchar... Voy cargándome las que pone no válida... Y hago un papel nuevo de esto... En el cual pongo los tracks que he pasado... ¿Y tú ahí qué has puesto? ¿Has ido aportando no vale? Sí vale, no vale... ¿Lo has aportado? Porque hija, tú cuando te embalas... Y yo no soy la secretaria... De 3.000 notas por segundo... Y dices... Me da frío la tarra, la tarra, la tarra... ¿De qué está haciendo? ¡Otra, otra, otra! Me pongo un poquito... Pero no para seleccionar... Si no para ver de qué va a estar... Detrás más... Y luego se puede volcar... Y luego en vez de... ¿Dónde estábamos el hueso? ¿Dónde estábamos el hueso? ¡No!